El guarda rural cree que debe avisar a la autoridad porque hay dos personas en el bosque haciendo el amor. Cuando llega, el alcalde les recrimina y la mujer de él le explica el motivo por el cual están los dos allí. Él tiene setenta, ella sesenta. Pero mejor, vamos a oír el cuento. En el bosque, un cuento de Guy de Maupassant. Se disponía el alcalde a sentarse a la mesa para comer cuando le avisaron de que un guardia rural le esperaba en el ayuntamiento con dos detenidos. Se dirigió hacia allí inmediatamente y vio en efecto que su guarda rural, el compadre, estaba de pie y vigilando con aire severo a una pareja de burgueses senadores, entrados en años. El hombre, un hombre gordo de roja nariz y pelo cano, parecía bochornado mientras que la mujer, una mujerona endomingada muy redonda gordinflona de mejillas relucientes, miraba con cara de desafío a la gente de la autoridad que les había aprendido. El alcalde preguntó, —¿Qué sucede, compadre? El guarda rural hizo su deposición. Había salido por la mañana a la hora habitual, para hacer su ronda por la parte de los bosques, hasta la linde. No había observado nada raro en los campos salvo que hacía buen tiempo y que el trigo crecía bien, cuando el hijo de los bretel que estaba encargando su viña, gritó. —Eh, compadre, vaya a ver en la linde del bosque en el primer soto y encontrará allí una pareja de pichoncitos que entre los dos suman ciento treinta años. Se había ido en la dirección indicada y, al penetrar en la espesura, habría oído unas palabras y unos suspiros que le hicieron suponer que se trataba de un flagrante atentado contra las buenas costumbres. Así pues, avanzando a gatas como si quisiera sorprender a un cazador furtivo aprendido a la pareja que allí estaba en el momento en que se entregaba a sus bajos instintos. El alcalde estupefacto observó a los culpables. El hombre contaba ya setenta años y la mujer por lo menos cincuenta y cinco. Se puso a interrogarles empezando por el varón que respondía con la voz tan débil que apenas si se le oía. —Su nombre. —Nicolás. —Profesión. —Mercero, en París. —¿Qué hacían ustedes en el bosque? —El mercero permaneció mudo, los ojos acachados mirando su gruesa barriga, las manos planas sobre sus muslos. El alcalde prosiguió. —¿Niega usted lo que afirma el agente de la autoridad municipal? —No, señor. —¿Entonces lo confiesa? —Sí, señor. —¿Qué tiene que alegar en su defensa? —Nada, señor. —¿Dónde conoció usted a su cómplice? —Es mi mujer, señor. —¿Su mujer? —Sí, señor. —Entonces, entonces, ¿no viven ustedes juntos en París? —Perdón, señor, sí que vivimos juntos. —Pero entonces están ustedes locos, locos de atar, mi querido señor, por dejarse coger así en pleno campo a las diez de la mañana. El mercedo parecía a punto de romper a llorar de la vergüenza, murmuró. —Ha sido ella quien lo ha querido. —Pues yo ya le decía que era una estupidez, pero cuando una mujer se le mete algo en la cabeza, ya sabe, no hay quien lo quite de la cabeza. El alcalde, que apreciaba el ingenio picante, sonrió y contestó, pues en su caso hubiera tenido que ser al contrario, y ahora no estarían aquí de haberlo tenido solo ella en la cabeza. —Entonces, Beaurín, montó en cólera y volviéndose a su mujer, dijo, —¿Ves a lo que nos ha llevado tu maldita poesía? —¿En dónde estamos? —Y ahora a nuestra edad nos vemos ante los tribunales por atentado contra las buenas costumbres. —Y habrá que cerrar la tienda, traspasarla y cambiar de barrio. —¿Ves a dónde hemos ido a parar? La señora se levantó y, sin mirar a su marido, se explicó sin embarazo, sin falsos pudores, casi sin vacilación. —Dios mío, señor alcalde, soy consciente de los ridículos que resultamos. ¿Me permite defender mi causa como si fuera mi propio abogado, o mejor dicho, como la pobre mujer que soy? —Y espero que luego nos dejen los alotos, ahorrándonos la vergüenza de la denuncia. Cuando yo era joven conocí al señor Beaurín precisamente en este pueblo un domingo. Él trabajaba en una mercería y yo era empleada en un taller de confección. Lo recuerdo como si fuera ayer. —Yo venía a pasar de vez en cuando los domingos aquí con una amiga mía, Rose, con quien vivía en la Rupical. Rose tenía un enamorado y yo no. Fue él quien nos trajo aquí. Un sábado me anunció entre risas que se traería un compañero al día siguiente. Yo entendí perfectamente cuáles eran sus intenciones, pero respondí que era inútil. —Yo era una persona sensata, señor. Al día siguiente, pues, pasamos a recoger por la estación al señor Beaurín. En esa época era un joven bien parecido, pero yo estaba decidida a no ceder. Y no cedí en absoluto. Llegamos a Bessons. Hacía un día espléndido. Uno de esos que te cosquillean el corazón. Y yo, cuando hace buen tiempo, hoy como ayer me pongo tierna, y cuando estoy en el campo pierdo la cabeza. El verdor, los pájaros que cantan, los trigos que se mecen al viento, las golondrinas que vuelan tan rápido, el olor de la hierba, las amapolas, las margaritas. Todo eso me vuelve loca. Es como el champán cuando no se está acostumbrado. Así, pues, hacía un tiempo magnífico, agradable y claro que, aún alentra en el cuerpo por los ojos al mirar y por la boca al respirar. Rose y Simón se besaron a cada minuto. Verles me producía un cierto efecto. Baurín y yo caminábamos detrás de ellos sin hablar, cuando la gente no se conoce, no sabe qué decirse. Ese muchacho parecía muy tímido y me gustaba verle azorado. Llegamos al bosquecillo, se estaba tan fresco allí como en un baño, y nos sentamos todos en la hierba. Rose y su amigo bromeaban conmigo por mi cara seria, como comprenderá usted, no podía ser de otro modo. Y he aquí que se ponen de nuevo a darse besos, sin preocuparles que estuviéramos nosotros presentes, y a continuación se dicen algo muy bajito. Se levantan y se pierden entre el follaje sin decir ni pío. Figúrese cómo me sentía yo delante de aquel joven al que veía por primera vez. Estaba tan turbada al verles irse de ese modo, que ello me infundió valor y me puse a hablar. Le pregunté a qué se dedicaba. Era empleado en una mercería, como le he dicho antes. Hablábamos un poco y ello le volvió atrevido. Tanto que quiso tomarse confianza, pero yo le puse en sus sitios incumplidos. —¿O no es así, Beaurín? El señor Beaurín, que se miraba a los pies avergonzado, no respondió. Ella prosiguió. Entonces el chico comprendió que yo era prudente y se puso a hacerme el acorde caballerosamente como una persona decente. A partir de ese día volvió a venir todos los domingos. Él estaba muy enamorado de mi señor. Y también yo le quería mucho, pero que muchísimo, muchísimo, pues era un buen mozo en otros tiempos. En resumidas cuentas, me casé con él en septiembre y abrimos nuestro negocio en la calle Martís. Durante unos años fue duro, señor. El negocio no marchaba y no nos podíamos permitir hacer salidas al campo. Y luego perdimos la costumbre de hacerlo. Teníamos otras cosas en la cabeza. En el mundo del comercio, piensa uno más en la caja que en las florecillas. Fuimos envejeciendo poco a poco, sin darnos cuenta, como la gente de vida tranquila que no piensa. No se echa algo de menos hasta que no se da cuenta uno que le falta. Y luego, señor, nos fue yendo mejor el negocio y nos tranquilizamos respecto al futuro. Pero, mire, entonces no sé bien qué me pasó por dentro, ¿no? La verdad no lo sé. Sí, me puse a soñar de nuevo como una colegiala. El ver los carritos de flores de los que tiran por las calles me hacía asomar las lágrimas a los ojos. El olor de las violetas llegaba hasta mi asiento detrás de la caja y me hacía latir el corazón. Entonces me levantaba y me acercaba a la puerta de la calle para mirar el azul del cielo entre los tejados. Cuando se contempla el cielo en una calle, ese toma el aspecto de un río, de un largo río que desciende serpenteando sobre París. Y las golondrinas lo atraviesan como si fueran peces. Todo esto son auténticas tonterías a mi edad. ¿Qué quieres, señor? Cuando se ha trabajado toda la vida llega un momento en que te das cuenta de que hubieras podido hacer otra cosa y, entonces, sientes añoranza. Oh, sí, sientes añoranza. Piense que durante veinte años habría podido ir en busca de besos a los bosques como todas las demás mujeres. Yo pensaba en lo bonito que era estarse tumbada bajo los árboles con alguien que te quiere. Y pensaba en ello día y noche. Soñaba con claros de luna sobre las aguas hasta sentir ganas de ahogarme. Al principio no me atrevía a decirle nada de todo eso a Beurín. Sabía perfectamente que él se burlaría de mí y me mandaría a vender agujas e hilo. Y además, para decir verdad, el señor Beurín ya no me decía gran cosa, pero cuando yo me miraba al espejo comprendía que tampoco yo le decía ya nada a nadie. Así, pues, me decidí y le propuse una salida al campo para ir al lugar donde nos habíamos conocido. Él aceptó sin ninguna desconfianza y hemos llegado esta mañana hacia las nueve. Al meterme entre los trigales me he sentido totalmente trastornada. El corazón de las mujeres no envejece jamás. Y la verdad, no veía a mi marido tal como es ahora, sino como eran otros tiempos, se lo juro, señor. Es la pura verdad. Estaba embriagada. Me he puesto a besarle. Él estaba más asombrado que si hubiera querido asesinarle. Me repetía, Pero te has vuelto loca. Esta mañana te has vuelto completamente loca, pero ¿qué te pasa? Pero yo no le hacía caso. No escuchaba más que a mi corazón. Y le he hecho entrar en el bosque y eso es todo. Lo que le he contado es la verdad, señor alcalde, la pura verdad. El alcalde era un hombre agudo. Se levantó, sonrió y dijo, Puede irse tranquila, señora, y No peque más bajo el follaje. Fin ¡Gracias! 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 Gracias.